La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo ¡Caprile! Aquí estamos los compañeros revolucionarios en el trompillo, parte alta, bueno dando un apoyo al Comandante Chávez, movilizándonos para la reelección y diciéndole a la oposición, a Caprile que no podrán entrar en los barrios, que los barrios son del chavismo, son de la revolución, porque ellos han abandonado y lo abandonaron durante más de 40 años en su gobierno de la democracia representativa, abandonaron los barrios y hoy pretenden venir con su cara bien lavada a decirle al pueblo que vote por ellos cuando no han hecho nada. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ... Esto no va a llegar porque no tienen vida. Eso no nos tiene vida por nosotros aquí en los chavistas. Todos estamos con el presidente y vamos allá, buscándonos una solución al pueblo porque no tienen nada, porque no nos ofrecen nada. Están equivocados, la política ya fracasó Entonces el pueblo ya está consciente de lo que hicieron ellos y no queremos que no vuelvan más Que Dios bendiga al presidente, porque de verdad hasta la muerte Porque es el único que está con el pobre Lo demás es para llenarse ellos y se olvidan de uno Eso es mentira, que van a ayudar al pobre, eso es mentira Aquí en la parroquia Unión estamos fortalecidos con el comandante Hugo Rafael Chávez Fría Y trabajando el casa a casa para ir dándole respuestas a todas aquellas personas que en realidad lo necesiten Y al señor Capriles Radosky que se vaya olvidando de poder obtener la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Porque eso es de nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría Estamos todos, todos convencidos que aquí en la parroquia Unión no hay cabida para nadie Ese poquito de gente que tiene ese señor ahí, ese majunche Que no tiene cabida porque es un oligarca, no tiene nada que buscar en los sectores populares Aquí todos estamos con el comandante Chávez Y los que quieran patria, vengan para acá, vengan para que vean Aquí sí hay pueblo y aquí sí hay gente 7 de octubre nuestra misión, por amor a la patria, por amor a Venezuela, por nuestros hijos Ahora vamos con el comandante Chávez No queremos que se conquista fuera, este es un territorio chavista Aquí estamos apoyando a nuestro presidente que le deseamos aquí El barrio Trompillo mucha salud, fortaleza presidente Aquí estamos defendiendo nuestro territorio que es chavista Quieren el país con el patio trasero de los Estados Unidos No queremos aquí estos pitillán, que se vayan del país Aquí no nos queremos ya Yo le digo a Caprile, en estos momentos, si se encuentra por ahí Que no tiene nada que buscar aquí, porque él es un majunche Y nosotros somos los que mandamos aquí en nuestra parroquia Unión Por ese motivo le hago un llamado a la barrio Unión Para que se unan todos y votemos por el comandante Chávez El 7 de octubre Porque tengo 95 años y todavía tiene la lucha Y nunca ha creído en partidos tradicionales Que han pasado la historia demolida por la masa del trapiche Y más nunca volverán Bueno para el majunche, esta es tierra roja, rojita No tienes cabida aquí Todos aquí con Chávez Para la victoria del 7 de octubre Para adelante comandante, te amamos Aquí estamos repudiando que Caprile Radosky Vengan a entrar a nuestra comunidad Donde en esta comunidad le estamos haciendo no menos de 80 viviendas por el poder popular En todos estos sectores del Trompillo, del Sequera, Valladolid, Primera, Los Intechos El poder popular está construyendo 200 viviendas Solucionando el problema habitacional de los compañeros Todo lo que está ahí metido en esta comunidad lo ha construido la revolución Porque el proyecto de la Matriz Norte creció en la revolución Nació en la revolución y lo va a hacer en la revolución Y el traidor de Henry Falcón no puede atribuir ese proyecto para él Porque ese es del pueblo, de los consejos comunales, del poder popular Quien luchó por este producto de nuestra comunidad Le decimos al traidor, le decimos al majunche Que no lo queremos en la parroquia unión, no lo queremos aquí en Lara Porque es el comandante Chávez que va a triunfar en la emisión 7 de octubre Que se vaya porque aquí está un pueblo organizado, un pueblo combatiente Que va a dar la lucha el 7 de octubre Y le decimos que nos vengan a engañar a nuestro pueblo Porque el pueblo ya despertó El pueblo lo dice y tiene razón Aquí el que mande Chávez y la revolución No queremos que se vaya bien lejos de aquí Que aquí lo que hacemos es puros revolucionarios Que están con el proceso y no queremos nada que ver con la mesa de la unidad Nada, aquí desconocemos cualquier líder Nuestro comandante es el único líder al que nosotros reconocemos, más nadie A muchachos pa' bobos primero A muchachos pa' bobos, saben que aquí no lo queremos Barroquia Unión es chavista 100% y ese poquito de gente que tienen allá arriba Son los que él compra con un bolsacito de arepa Y trajeron un viejo de otro lado y hay cifrinitos ¿Quién te dijo que aquí mira? Cifrinitos ya llegaron allí Yo le diría que más bien se quede quieto Porque se está metiendo en la candela Somos solo, solo comandante Comandante Chávez Somos puro pueblo El único que nos ha atendido en los 500 años que hay en Venezuela Por lo tanto, que se quede quieto Que no venga para las barriadas Que estas barriadas son del comandante Chávez Aquí comandante, comandante Chávez Pa'lante, pa'lante, pa'lante comandante La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo Vamos al corte, no te despegues Esto es Reporte en la Calle por Lara TV Televisora Comunal ¡Gracias! ¡Gracias!